Bienvenidos, comenzó la temporada 2022 en el canal Nueva York y lo comienzo pues con el espacio que me trae mucho orgullo, es mi nuevo estudio, mi nuevo espacio de creación y no quiero que piensen que me he mudado o alquilado un estudio nuevo, no quiero que esto se haga clickbait o algo parecido. En mi casa, que ya la conocen, que se la presenté en un vídeo, en ese espacio he creado mi estudio, oficina, estudio, lugar donde guardo las cosas y hago todo lo que tengo que hacer para mantener esto de internet funcional. Aclarada la cosa. No es gigante. A ver, vamos a medirlo, desde aquí. 14 pasos. 8 pasos. 14 por 8. No tiene equipos de última tecnología, ni brazos hidráulicos, ni cámaras de cine, pero es todo lo que yo necesito y eso es suficiente. ¿Recuerdan cómo era el año pasado? A ver. Chicos, está en la habitación, pues. Está en la habitación donde normalmente pasamos más tiempo yo con Megan. Cuando nos mudamos aquí, esto era un completo caos. Desorden por todos lados. No era organizado y era imposible o muy poco accesible, digamos, para encontrar las cosas. Pues lo usamos como, digamos, como un lugar para tirar cosas más que una oficina. Y yo quería que sea una oficina, solamente que no tenía idea qué hacer con esto, pues, ¿no? Hasta que, pues, llegó el 2022 y decidí darle un cambio 360 a este espacio. Quería que mi 2022 comenzara diferente. Además, quería darle impulso a la ropa. Y es algo que me gusta muchísimo hacer. Y nos está yendo bien. Y creo que lo voy a seguir haciendo por mucho tiempo. Recuerdo cuando comencé y dije, voy a apostar por el tema de la ropa porque siempre quise hacerlo. Tenía 25 mil suscriptores. Era una idea loca porque, pues, nadie lo había hecho con tan pocos seguidores. Instagram creo que tenía mucho menos que eso. Y nada, me arriesgué porque sabía que podía funcionar. Que no es fácil esto de la ropa, ¿eh? Uff. Primera vez que lo hago, así que no sé cómo hacerlo. Tengo todo ya, así que solamente es cuestión de organizarlo, inventariarlos, creo. Logísticamente estoy perdido, pero uno aprende como todo en la vida. Y sí, este es como el siguiente paso, el objetivo, sueño, que se venda la ropa. Me gustaría que todo el mundo use mi uniforme en las cosas que yo usó por grabar en la calle. Y Franklin, un amigo mío, me manda un mensaje. Dice, papi, me encanta. Feliz. Por ti, bro. Te aseguro que hoy, 25 de febrero de 2021, vas a triunfar en este país con todos tus proyectos. Que es lindo recibir, pues, mensajes así. Y nada, le encantaron los gorros, dice. Gracias, Franklin. Ahora vamos a ver cómo venderlos, porque la verdad yo no tengo ni idea. Aparte, confiaba mucho en mi contenido. Y sabía que iban solamente a mejorar. Así que fue una apuesta a largo plazo. Y está funcionando. Miren, eh. Ayer he estado doblando toda esta ropa de aquí. Ya casi estoy listo para el lanzamiento. Voy a hacer un sorteo, como le dije en Instagram. Ya estoy haciendo el sorteo. Estamos ahora yendo con Megan Atomir. Estamos tomando las fotos. Aquí el día está hermoso, así que vamos a aprovechar. Y nada, así es como se construye una marca, supongo, ¿no? Bueno, funcionó, digamos. Estoy en la tercera colección y estoy pensando en sacar una cuarta. Es lindo cuando llevas una idea, ejecutas y se materializa de la manera que lo imaginaste. Está lloviendo. Genial. Primer día de entrega, está lloviendo. Y bueno, por ahora yo soy el que pues administra, vende, modela, toma fotos, se cae y hace absolutamente todo lo de la tienda. Justo me llegó una compra de Margarita Raylen. Es lindo cada vez que recibo un mensaje de compra. La verdad que me emociona porque es gente que cree en ti, gente que cree en tu producto. Entonces, miren, ven, todo esto ha cambiado. Acá tengo absolutamente toda la ropa, pues, ordenada, organizada por tallas, por categoría, por colores. Y arriba tengo las cajas. Eso me encanta, la verdad. Tener las cajas de las cosas que me voy comprando. Esa es la evolución de Henry en tecnología. Ahí voy viendo, pues, que me he comprado y sale con el año y todo eso. Así que voy viendo, pues, cómo voy invirtiendo mi plata. Acá también ven toda la ropa. Ahí tengo todos los buckets. Tengo los buckets de las temporadas. Tengo los bidis que ya se están acabando. Tengo más cosas. Acá lo embolso. Y esto, y así es exactamente como hago. Ver la bolsa, busco el producto, lo embolso. Y aquí hago, pues, todo el tema de la entrega. La impresión. Aquí tengo más cosas. Acá peso la ropa con este peso de roquita. Entonces, he tratado de seccionar este pequeño espacio para cada necesidad que tengo. Actualmente, y ahora, pues, soy súper rápido. Porque como todo está organizado, pues, solamente tengo que agarrar, empaquetar y saber cuándo va a salir. Aparte, he creado un sistema donde sé el inventario que tengo y los clientes que tengo. Así sé que si son antiguos, también les puedo dar un descuento. Fidelización. Y saben qué es lo más loco que el Henry del pasado jamás hubiera creído, jamás les digo, lograr obtener todo este espacio. Aquí tenemos una segunda pregunta. ¿Qué más? De Rodrigo Sacanduras y es... ¿Necesitas cosas materiales o con tu mochila de viajero ya está bien? Eh, yo voy a responder esta pregunta desde el corazón y honestamente. Yo siempre he pensado, y ahora último, con más fuerza, de tener una casita. Me gustaría tener una casa en Perú donde pueda volver siempre y dejar mis cosas. Así que debería encontrar o comprarme en algún momento una casita. Ese es mi sueño, la verdad. Sueño que he planeado un poco y para llegar a Perú, tener un espacio para mí. Un estudio para poder editar fotos, videos. Sentirme como si fuera realmente un lugar donde yo pertener. Eso creo que sería la respuesta. Antes, antes de seguir, y antes de seguir con este video, pues quiero siempre agradecer a los Patreon y a los miembros de YouTube por el apoyo mensualmente. Gracias a todos ustedes y a todos los que me compran la ropa. También ya les pueden dar me gusta, suscribirse, activar la campana que es súper importante y comentar este video. ¿Qué les parece mi nuevo estudio? Yo sé que esta parte les interesa a muchos de ustedes, así que vamos a hablar de los equipos. Se los voy a dar en un video de YouTube, digamos, específicamente hablando de equipos. ¿Cómo los uso? ¿Por qué los uso? ¿Por qué me los compré? Y mi evolución, pero aquí pueden ver claramente esto. Este fue mi primer drone. Yo estaba obsesionado con los drones y no quería viajar por Asia sin un drone. Y me compré el drone más grande y barato que existía en el mercado, el Phantom 13 estándar. Me costó 380 dólares y literalmente venía en una mochila de Uber Eats. Se lo juro, viajar con esto fue complicadísimo, pero para que vean la pasión y el compromiso que tenía en ese tiempo, quería viajar con un drone. No lo usé mucho tampoco, no fue tanta buena idea, pero bueno. Tengo mi Lumix G7 que me salvó y fue mi primera cámara Pro, digámoslo así. Una calidad tremenda para lo que me costó. Tengo mi GoPro Hero 4 que él la usaba muchísimo también por todos lados. Esta es la cámara del papá de Megan que no la uso mucho, la verdad. Tengo la Polaroid ahí de decoración y tengo mis luces y mi Joby que tampoco no la uso mucho. Acá tengo pues mis placas de YouTube, la placa que te deja YouTube, que te da YouTube, y acá tengo la placa de unos amigos mexicanos que les hice un tour hace mucho tiempo y sus papás son artesanos, hacen trabajo en este tipo de material y me dieron uno. La verdad que no los conocía para que vean la buena onda que había. Y me trajeron esto, yo me quedé pues boca abierta y hasta ahorita lo tengo aquí en un lugar bastante bonito de mi estudio. La verdad que me gusta mostrarlo, me gusta halagarlo, me gusta mirarlo, la verdad. Creo que hasta más que el de YouTube me parece, no sé, me gusta más el de aquí. Pero a los dos le tengo respeto y admiración y cariño. Entonces pues este es mi lado donde están mis drones, acá lo que esto me permite es agarrar y empaquetar y salir. Aparte me doy cuenta si me olvido algo rápidamente porque si está acá y lo necesito pues lo agarro. Acá está la zona donde hago el tema de los envíos. Aquí pues tengo los stickers, los guantes cuando trabajo muchísimo. Acá tengo la pesa, pues ya se lo mostré. Y viene de la zona de abajo donde tengo pues en esta bolsita tengo todos los cables, cargadores, tengo la pistola. Acá van a ver todo ordenadito, hay unas fotos, recuerdos. Todo este tema para el podcast, súper fácil de armar. Aquí ven el tema del podcast, se sacaron los micrófonos. Tengo un podcast por si acaso. Tengo un podcast que se llama Desempleado con Ronen Suar, que también está en la descripción. Nos falta muy poquito para llegar a mil, así que si se pueden suscribir y escuchar esa experiencia de vida. Es súper bueno porque ahí podemos explayarnos y hablar de todo, la verdad. Y es purito, estamos en todos lados. Spotify, no sé, si sale alguna red social nueva también vamos a estar ahí. Síganos, escúchenos. Síganos conmigo. Fanáticos del karaoke de Okumea, así que aquí tenemos las cosas del karaoke. Y pues hemos puesto todo esto también es para la ropa, etiquetas, algunas cosas que necesitan ser visibles para poder usarlas. Antes las teníamos escondidas y no las usábamos. Ahora, pues ¿dónde compran todo esto? Todas estas cosas, la tablita, los ganchos, las ligas. Todo esto yo lo he comprado en Home Depot e Ikea. En los dos lugares pueden encontrar todo esto para oficinas. Súper barato, fácil de armar. Yo sé que no es perfecto pues, pero sirve, funciona. Si tienen ideas, por favor también comentenlas. Porque ya no sé qué hacer con el espacio. Creo que es suficiente con todo lo que tengo. Me gustaría colgar algo en la pared más, como un aviso luminoso. Pero averigüé y son bastante caros. Carísimos. Así que medio que me desanimé. Me desanimé. Chicos, creo que no saben todos, pero me compré una MacBook Avemus MacBook M1 nueva. Me compré la última MacBook, la M1 con 32 GB de RAM, 1 TB de capacidad. Es un monstruo. Un monstruo porque la necesidad de Henry ha cambiado en estos momentos. Yo tengo un sueño gigante que es ser documentalista. Quiero documentar, pero de una manera como documentales. Como lo ven en HBO, en Netflix. Quiero hacerlos ese tipo, pero para YouTube. Yo creo que siempre va a estar en YouTube. Depende, no sé por dónde me va a dar la vida, pero quiero hacer documental. Y creo que voy camino a eso. Y algo más. Chicos, me compré computadora nueva, como se los dije. Y estoy creyendo a la poderosa. La poderosa computadora MacBook 2018 de Henry. Que rompió expectativas, la verdad. Tremenda computadora. Estoy creyendo a 1.300 dólares. Solamente en Nueva York y en Perú. Porque son los lugares que puedo entregarlo personalmente. Y nada, voy a dejar todas las características y todas las cosas en la descripción. Para que puedan ver si tienen las posibilidades. Pues me gustaría entregarlesela a alguien conocido. A algún seguidor. Y nada, hasta ahí. Y si alguno de ustedes es nuevo en el canal. Mi nombre es Henry Urrunaga. Vivo en Nueva York. Hago videos en Nueva York. Y pronto en muchas partes del mundo. Gracias por estar aquí. Denle me gusta, suscríbanse, comenten. También estoy en Instagram, en TikTok. También en Twitter, Facebook. En todos lados. Gracias a todos los que han visto este video. Gracias por, pues, les he presentado mi estudio. Mi cuevita. Así que, nada. Por ahora es todo eso. Y gracias a todos los que ven. Y espero que todo el mundo tenga un 2022 maravilloso. Y que todos podamos cumplir nuestros objetivos. Todos juntos. Y nada más. Comenzamos en 2022. Se vienen videos, pues. Estoy planeando muchos videos, pero no se los puedo decir. Así que van a haber sorpresas gigantes. Gigantes. Gracias. Gracias. Gracias.